20 de julio, día de nuestra independencia. Colombiano, iza tu bandera, siéntela, ponla en lo más alto, llénala de orgullo patrio, es un símbolo de respeto. Tú y yo hemos escrito la historia de nuestra nación, somos parte de esa cultura de valientes incansables que se levantan día a día con un corazón lleno de amor patrio a defender los más altos intereses de todos los colombianos. Vive en familia la conmemoración de los 211 años del grito de independencia. Comparte la transmisión por canal institucional y redes sociales. Por una democracia segura, yo protejo mi país. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.